En su programa AM, hoy hablando sobre la pubertad y sus cambios, se incorpora acá al estudio la doctora Priscila Rodríguez, ella es ginecólogo infanto-juvenil. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, a partir de qué edad una niña debe acudir a su primera consulta y qué evalúa. Bueno, fíjate que la subespecialidad, porque es una subespecialidad de la ginecología infantil y juvenil, trata de prevenir, diagnosticar tempranamente y luego tratar cualquier patología ginecológica en la infancia y en la adolescencia, porque es diferente el comportamiento con las adultas. Entonces, lo ideal es que acudan incluso sin tener ninguna patología en un momento desde el nacimiento hasta los tres años. Luego, entre los tres años y los ocho años aproximadamente. Y luego de los ocho años, cuando aparecen los cambios de la pubertad para hacerle seguimiento, para poder controlar esta etapa. Hay otros momentos en los cuales deben consultarse antes, cuando se presenta alguna patología, por ejemplo, malformaciones del área genital, cuando se presenta flujo genital en la infancia, que es algo un poco común. Y con los cambios de la pubertad, por ejemplo, las primeras menstruaciones, los cambios que están relacionados con esto. Usted habla del flujo genital como una de las causas por las cuales debemos acudir. También le quería preguntar, ¿dolores en el ciclo menstrual? ¿Sangramiento anormal? Sí. Nosotros como que tenemos algo en la cabeza que nos dice que la menstruación es con dolor. Y debemos transmitirle a nuestras hijas, hablarlo con nuestras amigas, que no es normal tener dolor con las menstruaciones. Que si se presenta dolor con las menstruaciones hay que buscar la causa para poder tratarlo y que esto no interfiera con la vida diaria. Porque hay muchas personas que dejan de hacer actividades o dejan de hacer algo en el día porque presentan la molestia con la menstruación. ¿Comenzar el control ginecológico en edades tempranas puede prevenir problemas a futuro? Sí. Y yo creo que uno de los mayores es esta cosa mental que no queremos ir al ginecólogo de adultos, que es un tabú. Que existen muchos mitos que incluso dicen que solamente vas al ginecólogo si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual y no es así. Yo creo que si desde temprano educamos a nuestras hijas que el ginecólogo es alguien que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, pues con quien podemos entablar una relación de confianza, entonces podemos ir más tranquilas a esta consulta que es eso, nos va a acompañar al resto de nuestra vida. Bueno, hablando sobre ese miedo que puede producir la consulta al ginecólogo incluso en la adultez, imagino que en el caso de los niños es, bueno, un poco más fuerte. En esta primera consulta la acompañan los padres y quería preguntarle en qué consiste la primera consulta, más allá de preguntar quizás antecedentes familiares, ¿cómo es la evaluación de la paciente? Tienen a veces mucho miedo por esto que me estás preguntando y la consulta ginecológica no es para nada invasiva, por supuesto es diferente cuando se ha iniciado relaciones sexuales a cuando no se ha iniciado relaciones sexuales, entonces como tú muy bien lo decías, primero la historia clínica y luego se realiza un examen físico completo, donde por supuesto vamos a hacer énfasis en el área de las mamas y en el área genital, y la exploración en el área genital siempre es con consentimiento de la paciente, así sea muy chiquitica, obligar a una paciente a examinar el área genital puede crearle un trauma que nosotros no queremos que a futuro se mantenga, entonces el área genital se examina con mucho cuidado, con consentimiento de ambos, de padres y de la niña, y es una exploración visual del área de los genitales donde los labios mayores de la vulva los vamos a separar un poco para poder ver las estructuras que están allí y poder detectar a tiempo cualquier malformación en esta área. También incluye una ecografía pélvica porque existen malformaciones que debemos diagnosticarlas tempranamente para que cuando llegue el momento de la pubertad o más adelante, pues entonces no sea un inconveniente. Tumoraciones de ovario es otra de las cosas que podemos diagnosticar con una ecografía temprana. Usted comentaba algo importante y es que se cree que el inicio del ciclo menstrual viene acompañado de dolor, y esto no es así. ¿Cuáles son esas otras señales que pueden indicarnos que algo no está bien con nuestra hija y debe acudir a un ginecólogo de infarto juvenil? Aquí quisiera resaltar una situación de emergencia porque a veces esto puede pasar desapercibido porque a los familiares también le pasaba, a la mamá también le pasaba, a la abuela también, y es el hecho de que las menstruaciones sean muy abundantes y se prolonguen en el tiempo. Cuando tengamos a una paciente que tiene la menstruación y en el día 8 todavía se cambia 5 o 6 toallas al día, pues vamos a ponerle el ojo. Y si ya en el día 10 se mantiene consangrado, pues es una emergencia que deben acudir al ginecólogo de infarto juvenil para poder parar este sangrado y evitar, por ejemplo, anemias. Conversábamos con la endocrino sobre lo importante que es preparar a nuestros hijos para los cambios que van a ocurrir durante la pubertad. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía mi compañera Cristil. Es muy importante desde pequeños hablarles qué está pasando, por qué están ocurriendo los cambios, y bueno, sí basarnos un poco en las preguntas que ellos nos tengan hacia nosotros. Y súper importante estar allí como de referencia para ellos, que tengan confianza de preguntarnos cualquier cosa que se les pueda ocurrir en todo ese tránsito de la pubertad. Una de las cosas muy importantes que quisiera mencionar en este momento, y que estamos muchos médicos en el mundo tratando de cambiar, cuando empieza la primera menstruación no se convierten en mujeres. Dejemos esto a un lado, ya es señorita, ya se convirtió en mujer. Sigue siendo una niña, es una adolescente, que está con estos cambios de la pubertad, que están ocurriendo otros cambios que quizás entienda, quizás no, estamos nosotros para apoyar. Pero que también aprenda a querer estos cambios que le están ocurriendo. Que dejemos de un lado que la menstruación es dolorosa, que va a arruinar con nuestros días, porque existen muchos métodos actualmente para poder continuar con nuestra vida diaria. Por ejemplo, el uso de la copa menstrual. En adolescentes existe una copa menstrual de talla adecuada para las adolescentes y lo pueden usar. ¿Cuántos adolescentes no son alérgicas a los componentes que pueda tener la toalla sanitaria, por ejemplo? Es un método y que debemos tener la confianza para hablarlo con nuestras hijas. Y quizás primero romper las barreras que nosotros mismos podamos tener en torno a este tema. Doctora, después del inicio de las relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia se debe acudir al ginecólogo? Hay algo muy importante con lo que estás mencionando, es que antes, irnos un poquitico más atrás, antes del inicio de las relaciones sexuales, es una consulta donde podamos dar orientación en cuanto a salud sexual y reproductiva. La vacuna del BPH es algo súper importante, porque nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterina. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta antes del inicio de las relaciones sexuales. ¿A qué edad podemos colocar esto? A partir de los 9 años está indicada la colocación. Se puede colocar a partir de esta edad. Luego, enfocándome un poco más en lo que me preguntabas, está recomendada una consulta anual y los estatutos mundiales actualmente recomiendan que no se realice la citología en este mismo momento, por ejemplo, sino que podemos esperar 5 años después de esta primera relación sexual o a partir de los 21 años si ya se inició la vida sexual, por ejemplo. Gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con la doctora Priscila Rodríguez, ginecólogo infanto-juvenil, sobre la pubertad y sus cambios. En la próxima parte vamos a responder sus preguntas. Recuerden nuestros puntos de contacto a M por TV en Instagram. Ya volvemos.